A Limba, donde habla Carabineros a esta hora, hay un grupo de estudiantes que resultó con quemaduras, se están entregando allí detalles, el contexto, escuchemos. Y personal especializado de Carabineros OS9, que están en este momento trabajando y rescatando mayor información, tanto de la manipulación de los artefactos que se mantenían en el interior y la manipulación misma de los artefactos incendiarios. ¿Este venido a donde está ubicado físicamente dentro del primer piso, segundo nivel? Es el primer piso en el sector de hombres, varones, en donde se está efectuando ya la manipulación, que hasta este minuto estamos en proceso de investigación. ¿Ya se ha comunicado esto a los apoderados para que puedan asistir o no? Quiero hacer presente lo siguiente, quiero destacar además que la prontitud de llegada de arriba de personal policial en el lugar, fue tan rápida que se pudo contactar de forma inmediata y aprestar los primeros auxilios y apoyo a la directora del recinto, en donde también pudimos evidenciar y dar paso a poder entregar los primeros auxilios. De hecho, se les entregó la posibilidad de trasladar a los alumnos en vehículos policiales, no tanto a ellos debido a las diversas quemaduras y consideraciones de gravedad que mantenían esto. Se mantuvieron personal policial en apresto y en las mediaciones, dando la principal cobertura también para los medios de ambulancia y SAMU, que llegaron, que fueron un total de 18 medios aproximadamente, y en forma paralela también personal de bomberos para poder llegar también al lugar donde se encontraba el sitio del suceso, con la primera información de que se encontraba en... Tenemos una dificultad ahí con la comunicación, vamos a ver si se restablece ese contacto. Está hablando carabineros sobre un grupo de alumnos que resultó con heridas, quemaduras, algunos de ellos bastante graves, en medio de un incidente que ocurre al interior del INVA, el Internado Nacional Barros Arana, la comuna de Santiago, donde se habla de un amago de incendio, habrían estado manipulando estos estudiantes unas bombas incendiarias, se produce ahí una reacción, una reacción química entre una bomba incendiaria y un contenedor con líquido inflamable. Escuchemos qué es lo que sigue señalando hasta ahora el coronel Albornoz. No, el contexto no lo mantenemos, simplemente quiero señalar que el hecho se produjo en el interior del establecimiento educacional y nosotros como carabineros, ante un resguardo de esta clase de establecimientos en forma diaria y permanente, que mantenemos servicios policiales constantes en esto, pudimos llegar en forma pronta y prestar los primeros auxilios en el interior del establecimiento. ¿Cuáles son todos alumnos de este establecimiento? Aparentemente, y de acuerdo a la primera información que se mantiene, es que sí, efectivamente serían solamente alumnos de este recinto educacional. ¿Puedo aclarar particularmente, no había desordenes tras afuera, sino que esta situación fue todo dentro del recinto? Quiero aclarar que personal policial sí se mantenía en las mediaciones del establecimiento educacional, de acuerdo a las planificaciones previas que manejamos de forma diaria, que es constante el estar presente en esta clase de situaciones durante el transcurso de las jornadas educacionales. Sin embargo, quiero señalar que no hubo una intervención policial en la vía pública con alumnos del establecimiento educacional. Todo esto ocurrió al interior. Efectivamente, se mantuvo al interior del establecimiento, no hubo salida. Sí, efectivamente, por información que manteníamos en su minuto, los alumnos se mantenían con sus vestimentas, las típicas overoles blancos, para poder salir a la vía pública. En ese contexto es que se estaban preparando también en el interior de los baños para poder ejecutar ya y manipular estos artefactos incendiarios en la vía pública. ¿Pero no se puede establecer qué tipo de peritaje se va a desarrollar por parte del abogado, particularmente establecer equipos de combustibles, qué elementos se utilizaron dentro de este baño? Bueno, con respecto a la especialidad no me puedo declarar en este minuto mayor antecedente. Sin embargo, sí reitero que el Ministerio Público entregó las pericias y las primeras diligencias investigativas a personal especializado del abogado, como también personal de carabineros de OS9. ¿Qué evidencia se encontró en esta sala de clases? Son materia de investigación que va a hacer esta acción de pericidad en este minuto. De nada. Ahí están los antecedentes que están llegando hasta ahora de manera preliminar, carabineros, sobre estos acontecimientos. Hay una investigación ya en curso para ir precisando estos mismos hechos, en donde lo que se ha indicado es que había un grupo de estudiantes que estaba manipulando bombas o elementos incendiarios al interior del INBA, del Internado Nacional Barros Arana. Esto habría ocurrido en un área de un baño, aparentemente, donde se produce esta reacción química entre una bomba incendiaria y un contenedor con líquido inflamable. Y ahí los estudiantes, en ese lugar donde habrían mantenido estos elementos incendiarios para realizar alguna protesta. Se habla de varios alumnos, serían al menos unos 20 alumnos, que resultaron con distintos tipos de lesiones. Y entre ellos habría 3 o 4 con una condición bien complicada de salud. Algunos de ellos con riesgo vital, inclusive. Hay algunos que estarían con lesiones graves en sus vías respiratorias. Otro que mantendría cerca del 80% de su cuerpo quemado. Fueron derivados inmediatamente a los centros asistenciales de referencia más cercanos. Este recinto, este establecimiento de educación, se encuentra relativamente cerca de algunos centros médicos, como es, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, o la Aposta 3, como es conocida. También algunos fueron derivados, todo esto dependiendo de la categorización de los mismos pacientes. Quienes están más graves, lógicamente, se entiende que pudieron haber sido llevados a la Aposta 3, o quienes tienen quemaduras, un mayor porcentaje de quemaduras pueden ser llevados también a la Aposta Central. Recordemos que es un área, un recinto médico, donde se especializan además en el tratamiento de este tipo de lesiones, de quemaduras, producto de acción del fuego. Hay otros que han sido derivados a la modalidad de seguridad, también a un CESFAM, según lo que se ha señalado hasta este momento. Lo que se debe determinar allí es en qué circunstancias finalmente ocurre. Importante poder atender rápidamente, prestarle el auxilio respectivo a los lesionados. Se ha hablado de una cifra cercana a 20 alumnos quienes resultaron heridos en esta jornada donde aparentemente se estaban ya manifestando o iban a participar o protagonizar alguna protesta en el INVA. Esto corresponde todavía a la Comuna de Santiago. Y según esta información preliminar, habría sido una bomba Molotov, que es la que habría generado una explosión o se habría prendido en el baño, dejando, claramente con alguna manipulación, dejando a estos 20 estudiantes lesionados, 3 o 4 de ellos con lesiones graves, con compromisos en sus vías respiratorias. De ahí entonces que claramente su condición de salud sea grave y esté también en riesgo vital. Concurre personal de bomberos, personal del SAMU, a las inmediaciones de este establecimiento educacional donde debe desarrollarse también allí una investigación prontamente. Lo primero es ver cuál es el estado de salud lógico de los estudiantes que han resultado heridos. Vamos a estar recabando más información y tendremos ya más antecedentes en nuestra edición de mediodía de Televisión Noticias.